¿Qué es lo que queríamos? Pues dejar muy claro que Navidad tiene que ser el punto de encuentro y la obligada visita de todo el mundo. Alicante se convierte en la capital de la Navidad y lo hace a lo grande, con todas las estructuras que hay, con toda la ornamentación, con la gran cantidad de actividades y además que no se lo olvida nadie. Son nuestras, es nuestra la uva de esta provincia, son nuestros los juguetes, es nuestro turrón, es nuestra Navidad, el Belén de Guinness, lo tenemos todo. Alicante es el mejor destino turístico cuando llega la Navidad. Gracias.